Joder, el uso que le están dando al Falcon, madre mía, qué barbaridad. Falcon por aquí, Falcon por allá. Pero coño, no se pueden ir en línea regular, como todos. Yo no sé si el viaje está o no justificado, lo justifica la agenda del ministerio, pero lo del avioncito de marras, hombre, hay que dar ejemplo, ¿no? Está la vida muy cara, no para irseñe privado, a costa de todos los españoles, porque si lo tienes es cojonudo. Pero el que pagamos todos, hay que darle un uso un poquito más responsable, o no, señora ministra. Llegas en Falcon, de PM, te bajas ahí un paseíto por Times Square y... Claro, la gente está que trina, nos hemos vuelto locos, nos hemos vuelto locos. Estos son los que tienen que dar ejemplo, o vaya ejemplo. Gracias por ver el video.